Guardaba un auto y cuando le abro la puerta me empujó para adentro. ¿Preguntaron por algo puntualmente? ¿Te dijeron que venían a ver algo? No, venía para... Yo tengo cochera. Venía para guardar un auto. Cuando me empujó apareció otro, andó. Cuando estuvieron adentro, llamó por celular, aparecieron dos más. Ya se hicieron cuatro. Dos me llevaron allá donde me molieron a palo. Muy violento. ¿Estaban armados? ¿Tenían armas? Sí, el culatazo que me pegó acá para que me calles la boca, porque yo le dije robar todo, pero no me pegué. No, que no te voy a pagar, te voy a matar, me dice, hijo de puta. Te voy a matar. Gente joven, bien vestido. No, muchachos, más o menos. Lo que te digo es que se pararon ahí con un celta, un celta plateado, que él que decía que iban a venir a guardar. Pero no sabía tampoco si era robado, eso no lo sabía. La cuestión es que me ataron allá con alambre y empezaron a revoltijar. Si vos vieras, como dejaron la casa, me rompieron todo. Cuando entraron los tipos, como no encontraron plata, vino una vecina, se ve que vino y tocó acá. Y medio ahí fue cuando ya se empezó a levantar la perda y que vino algún vecino. Entonces yo siento que, hola, yo siento, viste, que ya, digo, se fueron. Me animé a salir de la pieza encerrado y todo estaba así. Iba caminando así. Sí, sí. Claro. Cuando caminando así llegué hasta acá, no estaba más. ¿Cómo será el desmanacimiento que tenía? Que no vi que no estaba el auto. El auto estaba acá. Claro, hasta el auto. No es que rompieron el umbral. Lo bajaron así, yo pongo dos tablas. Claro, lo bajaron... De golpe, lo habrán roto, lo han hecho, tortillas. Bueno, la cuestión es que yo así cruzo medio agateando, y qué sé yo, y voy allá de la vecina. La vecina dice, hay que llamar enseguida a la policía y hay que llamar a la ambulancia. No venía nunca la ambulancia. Cae un patrullero que eran 3 kilos, esos muchachos. Con una sábana vieja, me tiraron arriba el patrullero y salieron un derraje para Clemente Álvarez. El patrullero de los garantes, era un balazo. ¡Nianguiu! Llegó, no sé si en 2 o 3 minutos, allá me agarró los que están ahí, principalmente un muchacho jovencito, el doctor Gali. Te atendieron bien y rápido. Bueno, te queda una situación desagradable, me imagino, ¿no? Desagradable. Vos tenés que yo me voy a calentar por 4.000 pesos, el mes que viene me voy a cobrar los 4.000 pesos que me da la Presidenta. Pero todo el daño que hicieron. Pero me rotinó todo el color de la cocina, qué daño de hacerlo, trabajar, hacerlo. Ahora no sabemos si vamos a encontrar el auto. El auto yo ahora a las 9 abré seguro, voy a dar parte del seguro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!